La caravana migrante llegó esta mañana al puente fronterizo Rodolfo Robles que conecta la ciudad de Tecunumán, Guatemala, con el estado de Chiapas. De acuerdo con medios de comunicación locales, los cientos de migrantes centroamericanos arribaron a la frontera alrededor de las cuatro horas. Por otra parte, elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Instituto Nacional de Migración, reforzaron la vigilancia en el acceso fronterizo. Integrantes de la caravana pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que les permita el paso para ir en busca de una mejor vida. Aseguraron que intentan ingresar de manera pacífica y que no harán daño al pueblo de México.